Muchacha por mano, ponte el pudor, está allí, debajo del lecho junto a las ropas caídas, dilúyelo sobre tus mejillas como si fuera un maquillaje, alisa tu piel y ese tablero de ajedrez borracho de tu falda de cuadros, abróchate la blusa y adopta otra vez esa actitud ingenua de muchacha por mano, ordena tus cabellos y tus prejuicios, camina con esa dignidad desvencijada que usas los domingos para asistir a misa, tan pronto atravieses el umbral serás nuevamente tú, la pequeña burguesa incomprendida con tus veinte años de lugares comunes y tu boca repleta de palabras usadas, serás la rutinaria, la formal, la limitada, creerás otra vez en Dios así como antes creías en tu cuerpo y estarás llena de moral así como antes estabas llena de mí. Aquí en mi habitación quedó tu lujuria hipócrita y tu doble moral, mañana volverás y entonces te diré las palabras de siempre, ponte tu cuerpo, quítate el pudor y las ropas y ven así, desnuda, a engañarnos pensando lo que no hemos empezado desde.